hola espero que se encuentren bien voy a hacer una serie de vídeos dedicado a lo que es dibujo técnico de parte y pieza de un ensamble o podría ser de componentes como en este caso voy a empezar de lo más básico y estos vídeos voy a tratar voy a tratar que sean un poco breve ya que de repente me extiendo mucho en explicar algunas cosas entonces para empezar a hacer un plano técnico lo primero podemos tener un componente como el que tenemos acá o podría ser un ensamble vamos a empezar con lo básico que un componente aquí tenemos una pieza mecánica lo bajé saqué las medidas de internet y lo hice obviamente acá en función 360 la medida están en milímetros acá se puede ver la unidad no es cierto las podemos cambiar también ahí podríamos cambiar la unidad a lo que uno quisiese entonces lo primero es tener el en este caso el componente ahí está lo vamos a renombrar como soporte como aparece ahí lo segundo lo voy a guardar ahí ya se guardó estamos en la versión 7 7 veces se ha guardado eso quiere decir y ahora vamos a entrar a la plataforma de dibujo entonces diseño dibujo aquí dice desde el diseño o desde la animación cuando es desde el diseño es lo que ustedes ven en pantalla cuando es de animación es cuando nosotros hacemos una vista explosionada de un ensamble entonces como es un componente desde el diseño lo segundo que aparece acá este cuadro te marca la norma que puede decir hazme o iso entonces uno elige la que más con la que más trabaja yo siempre trabajo en iso la unidad de milímetro y aquí está el tamaño de la hoja acá puede ser el ensamble o parte de un ensamble o parte un componente un ensamble o sencillamente una pieza si nosotros lo dejamos como full ensamble que aquí no hay un full ensamble está claramente se deja tal cual como parece acá ahora el tamaño de la hoja aparece en alternativa de repente aquí fusión peca un poco porque debería haber una hoja customizada a pesar que ésta está normalizada por ejemplo aquí tenemos una una cuatro no cierto en apaisada o en vertical pero en la tres no pasa lo mismo tampoco en el a2 en la 1 y el acero entonces ahí me acuerdo que invento tenía esa 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 gracia que yo podía modificar el tamaño de hoja pero fusión yo creo que a futuro lo va a hacer por ahora vamos a dejarlo en a3 entonces ahí tenemos a 3 le damos un ok y cuando pinchamos el ok los va a pasar a la plataforma de dibujo tal como aparece acá entonces aquí la plataforma si yo modo el puntero aparece un preview de la pieza tenemos un borde y tenemos acá el cajetín o viñeta y acá en el cajetín tenemos el creador o sea que está hablando no cierto aparecerá tu nombre la fecha de creación y el nombre del proyecto importante que el nombre del proyecto sea técnico sea no voy a colocar componente componente no es nada es colocar una una palabra asociado al diseño hoja 1 de 1 y aquí hay una serie de datos que los vamos a ver en otro vídeo entonces acá tenemos la hoja 3 a 3 claramente el dibujo que estoy insertando acá es demasiado pequeño para el área porque yo lo que quiero hacer es generar las tres vistas respectivas y una vista en isométrica entonces tenemos acá este cuadro primero tenemos que ver la escala si yo por ejemplo pinchara uno a uno ahí se ve demasiado grande y estas escalas están normalizadas también ahí podría decir que está bien si está bien yo lo puedo pinchar en el espacio aparece con el color con este color que viene del componente que yo hice y acá también aparece si bien aquí está sólido acá aparece con líneas ocultas borde oculto color sólido y sólido con líneas ocultas si por ejemplo yo dejo este ese por ejemplo que el que más se ocupa yo tengo que ver qué es lo que hago visible o los bordes visibles aparece acá como off o sea si yo tengo una curva entre en una en una arista por ejemplo esa tangencialidad de una parte plana con una curva no se va a mostrar si lo dejo acá se va a mostrar entonces tenemos eso y acá tengo la orientación que es bastante importante tengo la vista superior la vista frontal la vista derecha la vista home que es la que trabajamos entonces uno elige la vista que necesite por ejemplo si yo quiero trabajar en este proyecto yo voy a elegir la vista más representativa del mismo por ejemplo si yo podría decir que esta vista from en la más representativa entonces yo le digo un ok entonces acá tenemos la pieza si yo quisiese modificar el tamaño hago un doble clic y vuelvo a este cuadro que aparece acá ahora si yo quiero abatir las vistas ocupó esta herramienta que es la vista de proyección teniendo marcado el dibujo en este rectángulo azul marco la vista de proyección me acerco y solamente tengo que abatir hacia abajo que en la planta y en este caso como es una estamos trabajando con la norma iso estoy haciendo el abatimiento hacia la derecha pero que se ve desde la izquierda o sea si yo desplazo el mouse no es cierto ahí se puede ver el abatimiento correcto y ahí aparece una un ticket le hacen ok ahora si yo quiero hacer una vista en isométrica yo podría tomar cualquiera de las vistas ya sea una isométrica por ejemplo acá hago una vista en proyección y yo me giro o muevo el mouse en en diagonal y ahí se puede ver una vista ok ahora si yo marco esta vista acá pues puede notarse que a lo mejor estas líneas pueden interrumpir el dibujo entonces lo podríamos dejar una vista llena y le hicimos un club de ahí se puede ver una figura más definida hasta cierto punto ahora si yo quiero hacer otra vista isométrica de esta vista obviamente hacemos lo mismo y ahí podríamos tener otra acá para ver cómo se puede ver desde otro punto de vista y nuevamente lo mismo doble clic y lo intervinimos acá entonces ahora yo puedo mover estas vistas como ayuda de referencia y si yo quisiese por ejemplo cambiar un color obviamente lo marco aquí y colocó los colores respectivos y como este es el poder decir la vista el elemento padre los hijos que son las proyecciones también se van a cambiar de color entonces una vez que está todo esto listo uno lo toma de ese punto empieza a alinear o acomodar las vistas porque también el dibujo técnico tiene cierta gracia de la diagramación o sea por ejemplo esta que está en oscura yo la podríamos dejar acá un cierto close tal vez demasiado color linche está este este plano pero para el evento de lo que yo quiero mostrar que son las vistas yo creo que está bastante bien entonces acá tenemos nuestro plano ahí lo voy a mover un poquitito lo vamos a guardar acá hacemos un site aquí está la ruta soporte dibujo y grabamos entonces esto ya está guardado no es cierto en nuestra en nuestro data panel entonces si usted ubica ahí está el que acabamos de hacer bueno esto es por ahora este es el vídeo de uno de los dedicados a dibujo técnico que son como insertar las vistas en otro vídeo vamos a ver a lo mejor cómo se generan líneas de cómo acotar o colocar alguna información que los sirva en este soporte les deseo que tengan un buen día gracias por su atención